Mi gente bonita, bienvenidos al mejor podcast de toda Latinoamérica, Centroamérica y todo el mundo mundial. Es la misma presentación en todo el tiempo. Muchas gracias, plebada, por ver este podcast de nuevo. Si estás viéndolo, suscríbete, activa la campanita, comparte, comenta. Nada te cuesta, nada te cuesta, la neta. Nada te cuesta. Y a nosotros sí, como nos cuesta, compa, la edición. Bueno, es otro rollo, pero, alo, por favor, plebada, por favor. La lloradera, compa, a ver, plebada, a petición de no mucha gente. A petición de no mucha gente, tengo una invitada, plebada, porque querían que sacara la ponzoña. Mi compadre, Andrés Saldana. Muchas gracias, compadre. Con mi gente, el político muy agradecido, muy agradecido. Muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Aquí estamos de nueva cuenta, compadre. ¿Cómo andamos, compadre, esa lucita, la verga? Compadre, andamos excelente. Tomando, bendito Dios. Bendito sea mi Dios, que no nos falte, que nos falte el agua menos la cerveza. Sí, 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 que lindeza, plebada. Hay que agradecer a los patrocinadores oficiales, compadre, y a los patrocinadores. Sí, viejo. Agradecemos al restaurante El Cangrejito, plebada, marisquería, sushi y alitas, plebada. Sí, pendejo. La neta, compadre, está más bueno que una plebe de 15 años. No hay veces, compadre. Una lindeza. Una lindeza, la neta, la neta, se los recomiendo, machín, no porque siempre tiene una, pero la neta sí está bien realta. Porque la neta, si tú eres bien mal, yo le dijera, plebada, la neta, patrocinador, pero no, la neta está bien realta y el punto más chingón, compadre, ¿qué crees? ¿Qué pasó, oiga? A ver, dígame. Si van al restaurante, le van y dan, y dicen que van de parte de uno, le dan dos por uno en cerveza, compadre. Toda la cerveza, compadre. Ni en el Espendio, oiga, ni en el Espendio. Ni en el Espendio le dan a esas pinches promos a la verga. Dos por uno en cerveza, compadre, nomás con que digan que viene el viejo verga. Oiga, no le dan así, digan que viene el podcast acá. A lo mejor le hace más caso, sí. A lo mejor le hace más caso. Vengo el viejo verga el podcast en caliente. Dos por uno, igual lo final vamos a estar nosotros para cortorrear y pistear, para que se jalen al pinche y cortorrear. Para que ir, compadre, hay que ir. Hay que ir, restaurar el cangrejito, ahí va a aparecer todo el pinche de mar, y está apareciendo, me imagino ya, porque la editora se jale, que soy yo. Ay, ya, a ver. Editor. Putizo. Promotor, conductor, stripper. Stripper, shipping day. Shipping day, de todo. Hombre, pues, pinche madre, necesito ya, ya, necesito un aumento, plebada. Necesito un aumento. ¿Cuál es el aumento? Que comenten, pinche, les compártan. Compártan, viejones, compártan. Plebada, mucha gente me lo pidió a este hombre que saque la ponzoña. ¿Cómo ha estado, compadre? ¿Cómo ha estado desde aquel último podcast que he aventado? Bueno, no el último, del anterior que hicimos. Ya casi un mes, compadre, casi va, más o menos. Casi un mes. Pinche me está volando, compadre. Oiga, fíjese que. Oiga, fíjese que. No, parece que se va volando, oiga, pero pasaron muchas cosas que dijera, dijera, dijera mí mismo. ¿Mí mismo? ¿Mí mismo? Oiga, fíjese que estoy, estoy muy bien, oiga, gracias a Dios. Nos han pasado cosas muy buenas. Me alegro, compadre. Nos han pasado cosas muy buenas. Hemos tenido más oportunidades en el ámbito musical. Hemos salido, conocido gente, hemos estado relacionándonos. Y como que eso me ha traído más paz, a decir, a mí mismo. Como que me enfoqué más en mí y dejé la chingaza madre a todos los poblados. Está a toda madre el viejo, para no decirlo en mayúsculas. A toda madre y un desmadre, dijera mi compadre. Aliendo verga y llamando al santo a la verga. Hola, Ricky Martin, plebada. Plebadona, un tema que no nos pidieron ni que nos vale verga, todos nos lo vamos a meter al podcast. Qué groseros somos, compadre. Necesito bajar y hablar de grosería. Por favor. Quisiera hablar yo con usted, compadre, porque habemos dos músicos. Semos, somos, somos dos músicos. Y me gustaría hablar, compadre, de la música. Vamos a hablar, compadre, en estos temas de la raza que quiere iniciar, que quiere emprenderse en la música. Pero lo vamos a desglosar, lo vamos a echar con una hecha por las dos. De la raza que va empezando y que se siente en la gran divina garza. Y ya cuando lo agarran profesionalmente. ¿Qué opina usted, compadre, de uno o del otro caso? Pues mire, compadre, para mí en sí lo más difícil es comenzar a iniciar. Para mí es el punto de inicio, pues ese es más importante, ya que uno está todo inexperto, no conoce nada, siempre seguía por el puro instinto de uno. Porque muchas veces cuando uno inicia dice, a la raza le va a gustar esto. Si a uno le gusta mucho, dice, a la raza también le va a gustar. Qué grave error en muchos sentidos. Pueda que sí, pueda que no, porque uno sigue por instinto. Cada quien trae su marca, su línea. Exactamente, es un error de novato que a mí me pasó. Porque yo antes traía otra onda, otra línea, antes de andar por el camino que andamos ahorita. Y pues muchas veces uno tiene que aprender a escuchar, aprender de que si no es por ahí, no es por ahí, aunque uno muchas veces quiera, porque no te vas a querer en la industria de la música. ¿Qué más quisiera uno de hacer lo que uno quiere todo el tiempo y que pegue? Pero muchas veces no, tiene que ajustarse las circunstancias, las ondas, las modas que están ahorita, para poder englozar con lo que es el público. Sí, sí. Globar. Pero sí, está muy cabrón, compadre, porque vamos a empezar con la raza que quiere iniciar el músico. Con lo que quiere iniciar, oiga. Pues mire, un consejo que yo les puedo dar, porque ya tenemos siete años siendo músicos, ya no son dos días. El primer consejo de todo es confianza en ti mismo. Eso tiene que ser siempre, porque la gente es muy bien. Sí, compadre, que la raza que ya me conoce en los podcasts saben que yo era muy tartamudo, hasta la fecha no me ha quitado. Y una de las cosas que a mí me ayudó, compa, directamente a... ¿A dejarla tartamudez? No a dejarla, porque también tengo más tartamudez que la verga. Que me ayudó a mejorar, se podría decir, fue la música, pero no exactamente directamente la música. O sea, ¿qué pasa en la música cuando te enfrentas a 200, 300 cabrones cuando tocan la prepa o no? 500 cabrones, le da culo y le da a uno como que la valentía plebada de animarse, de darle para adelante. Y es eso, pues, o sea, el perder el temor de hablar en público. Porque antes de empezar a cantar, tienes que hablar. Sí, pero... Maradona cualquiera. Maradona, compadre, 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 compadre. Bien crisaleado. Sí, puede y aseguro que influye a esa madre, pero no estamos desviando, compadre, la verga. El punto de la raza plebada que va empezando... ¿Qué vamos a tocar este tema? ¿Por qué se siente la gran verga, compadre, cuando ya le saben dos, tres pinches perros tonos a la verga? Acláreme esa pinche babosada, la verga. Bueno, en la forma de mí pensar... De mí pensar... Es más, que... Vámonos a lo grande, que le sale una tanda bien machín. Bueno, mire, oiga... Creo que para mi forma de pensar, en este sentido, yo conozco muchos músicos, porque ya tenemos tiempo aquí en el gremio. Muchas personas se marean en un ladrillo, oiga. Porque quizás, yo les puedo dar un ejemplo, que son personas que no están acostumbradas a los halagos, o pues son personas que antes de ser músicos fueron como rezagados, que un poco tímidos, y de repente escucharon que las personas se ponen atención en ellos, pues... Y muchas personas se marean con eso, oiga. Muchas personas, al darle la atención, no saben qué hacer con ella, pues. Y muchas veces la agarran para mal. Y para mí, pensar... Muchos músicos, sin ofender a nadie, porque... No, 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 nadie te ha faltado... Es un punto muy importante, lo que estamos hablando no es para ofender, es para diferenciar todo el tipo de músicos que hay y que habemos, ¿no? Porque somos músicos, o sea, nadie... Ustedes saben que aquí nadie se viene a faltar respeto, porque somos músicos, y en este ámbito se respetan mucho. Y eso lo vamos a hablar más adelantito. Y, bueno, para mí pensar, oiga, es eso, de que muchos músicos se marean en un ladrillo, pues. Supongamos que... Lo voy a hacer un ejemplo de mi persona. Yo cuando empecé a cantar, yo para mí siempre dije, yo no tengo talento. Siempre fue como que... Por eso yo lo recalco de que... ¿Usted mismo se desanimaba a la verga? Sí, yo mismo me desanimaba. Por eso yo un consejo que le doy a las personas que van empezando, es la confianza en sí mismo, pues, fomentar ese amor propio, porque vas a escuchar de todo, vas a escuchar que no sirve para nada, que es eso, que es una pierda de tiempo. Que vale verga, te vas a morir de hambre. Sí, ¿cuántas veces me escuchan? Compares, mujeres me dejaron por eso, porque pensaron que me iban a morir de hambre, a lo mejor tenían razón, a lo mejor. Compares, porque habíamos hablado, pues, que has pasado también, casi. No, sí, sí, compares. Sí, pero estoy hablando desde mi punto de vista, para mí lo que me pasó, cuando dijo esa parte que dicen, te vas a morir de hambre. Sí, oiga. A lo mejor no se equivocan, pero estamos hablando, si nos metemos a Edwin Kass, le voy a ser sincero, y aquí en exclusiva, Edwin Kass, cuando nosotros estábamos en Tijuana, cuando andamos tocando la raza que sigue, los podcast sabe la historia de Tijuana, Grupo Firme todavía no pegaba. Al compa que hace la segunda, no me acuerdo cómo se llama, ¿cómo se llama el que hace la segunda? Se me va el nombre, la neta es que ando bien pedo, compadre, la verga. El gordito, es que ese vato, ese vato, todo lo ubicamos, todo lo ubicamos, y ese gallo, y otro camarada, nosotros le rentamos el sonido en Tijuana, y mi compadre, no me dejar mentir, ellos rentaban sonido, allá en Tijuana, nosotros le rentábamos a ellos, y Grupo Firme todavía no pegaba, imagínese, cuál es el punto, el sueño plebada de cada uno, siempre de estar arriba. Otros que nomás quieren chambear, y la chinga, y se respeta, es muy entendible, y mi respeto para todos ellos, pero mi sueño, como imagino que el de mi compadre, es llenar un pinche escenario, compadre, que es lo que está haciendo Grupo Firme, que mi respeto para todos ellos, la neta, yo conozco la trayectoria, desde mucho antes que pegaran, y les digo, tuve el gusto de conocerlos, a ellos, cuando ellos rentaban sonido, compadre, o sea, ellos todavía, eran muchos sin ser nada, así me explico, eran unos grandes talentazos, sin ser reconocidos, y tuve el gusto de conocer, y platicaba a mi compadre también, a mi compadre Ramón, entonces también, tuvimos el gusto de conocerlos, pero hay la neta, unos tipazos, como trabajadores, y como personas, y como personas, entonces, el punto es ese, que todavía no somos nada, pero, podemos llegar a hacerlo, compadre, y que sangrones, nos vamos a hacer a la verga, repunantes a la verga, de por sí, de por sí, y no repunantes con todo, sino con la gente, pinche sabandija, que nunca creyó en los proyectos de uno, pero bueno compadre, me proyecté, ya, se inspiró, lo solté chingue, su madre, ya se habla a usted compadre, no, está bien compadre, no, como le digo, como le decía, es lo que pasa, lo que pasa es eso, de que, bueno, retomando el punto, de que, mi consejo para las personas, que van empezando, nosotros también, no tenemos mucho tiempo, pero tenemos un poquito, poquito, poquito de tramos más, es eso pues, lo poquito que hemos aprendido, o mucho que hemos aprendido, en el poco o mucho tiempo que tengamos, se lo compartimos, sí, exactamente, se lo compartimos, es eso, de que para mí, es muy importante tener lo que es, el amor propio, pues fomentar eso, de que las ideas, si uno realmente quiere hacer eso, dedicarse a eso, es de que, desde que vas a empezar, decir, no, pues, escuchar de las personas, de quien vienen las palabras, pues, porque hay muchas personas, que si te quieren ayudar, sinceramente, como usted, le comento aquí, mi compadre, pues nos ha dado consejos, oiga, si usted hace esto, se escucharía mejor, ya está en mí, decir, no, pues sí es cierto, pero uno tiene que saber escuchar, a lo mejor en hoy me vale ver, pero si es el punto que dice usted, de ver de que vienen las cosas, de que vienen las cosas, y por eso, mi consejo también, para los que van empezando, pues, de que, amor propio, amor propio, y saber escuchar, y saber escuchar, tomando en cuenta, de quien viene, por eso que usted, en mucha raza lo quiere hundir a uno, compadre, y le voy a decir la neta, yo muchos años me paré, porque me hundí, compadre, con los comentarios, no, pues con los comentarios, comentario, no, que canta bien culero, que toca bien culero, y la verga, aunque mucho me he sentado aquí, compadre, y no, bajita la mano, yo no quiero decir nombre, pero, mi respeto para todos ellos, en fin de cuentas, pero la neta, fíjese que a mí, y vos tocaste punto, compadre, y me vale ver, dígate, saca la espina, dicen, hey, ¿por qué, por qué no vas a los colirios, por qué no vas a esta madre, porque son una bola de sabandijas, todos a la verga, compadre, pura pinche criticadera, por qué no pueden decir, ah, la verga, mi compadre, qué bonito toca, mi respeto llegar, viejón, qué bonito toca, aquí estamos a la orden, mi gusto, tal, tal, soy culano de tal, y escuchen ustedes, ya, y uno sabe apreciar, porque uno reconoce, cuando uno trae ganas de hacer las cosas, pero uno va, guáchalo a la verga, trae guarache vaquete, el vato no es la vergüenza, guáchalo el amigo, este es lo, pura criticadera, compadre, cuando el hijo de su chingada madre, compra puras pinches playeras del tiangue a la verga, y están mamando el rifle a la verga, es que compadre, el peor enemigo, aquí en Culiacán plebada, la neta, toda la musicada, muy tóxica, no toda, la mayoría, es pura sabandijada plebada, yo por eso la neta, casi no salgo, no me relaciono, tengo pocos grupos, con los que me relaciono, y que hablo, que son con los plebes, mi compadre, este Brian, mi chingroupazo, el viejón también, y de la camada, y varios, varios, varios grupitos por ahí, que me junto yo, pero porque sé que son vatos, muy, eh, como se puede decir, centrados, muy neutros, muy neutros, que no son de que, a ver, a ver qué sé, no sean, no son de criticar, y si critican, te dicen, oiga, puede mejorar, sí, pues no, pero no me ha tocado, pues o sea, pero la neta, yo por eso no voy a la verga, porque es pura pinche criticadera, la verga, en los pinches colirios, la verga, es que como le digo, el peor enemigo de un músico, es otro músico, siempre, nos entra, cuando vamos a una parte, donde está tocando otro, otro grupo, siempre hay como que esa riña, competencia, entre comillas, porque, no hay competencia, compadre, bueno, no competencia, pero si la ven, hay un punto, es un punto muy importante, que ustedes compadre, a mí me han entrevistado, y me han dicho, ¿cómo la ves con la competencia musical? y yo me quedo, competencia, ¿cuál competencia? le digo, ¿a poco tú, usted crees? no, no, no se trata de eso, es que no hay competencia, porque cada quien trae su estilo, cada quien, si, si, 100 cabrones, agarran una guitarra, compadre, todos la hacen sonar diferente, todos la tocan diferente, y en todo se escucha diferente, por eso no hay competencia, en la música, no hay competencia, lo que uno hace de corazón, y toda esa madre, se siente y sabe diferente, y le repito, si 100 acordeones, 100 acordeoneros, agarran 100 acordeones, digo, una misma acordeón, suena diferente con todo, ¿por qué? porque cada quien trae su semilla, compadre, no se claven en pinches babosadas, en riñas, de que quién es mejor, es que lo que pasa es eso, lo que le quería comentar, es que el sol sale para todos, pues para todos hay gustos, es un ejemplo, acá, sin ofender a nadie, pues como que, a mí me puede gustar un fulano artista, a usted no le puede gustar, le gusta, compadre, me encanta, todo ese pedo, para llegar a este pedo, la verdad, no, no, está bien, no, le digo que, es eso, oiga, de que, para todo hay público, para mí, en el sentido de que, bueno, nosotros vamos, el grupo de nosotros va dirigido, a otra gente, que a lo mejor, otro grupo, no, pues, es como que, le digo, lo mismo, tocamos lo mismo, norteño, la fregada, pero, hay como quien dice, una diferencia de públicos, o de gustos, o de, o de mismo, de letras, sonidos, voces, que pues, alguno le puede agradar, a otros no, pero le digo, y en eso, tampoco uno tiene que haber riñe, a machetazo, machetazo, no tiene que haber riñe, compadre, la palabra correcta, para todo sale el sol, que cada quien haga, lo que uno le quite a su corazón, porque si usted pone, a 10 grupos, a hacer un disco, no van a meter las mismas canciones, obviamente no, oiga, pónganse a usar en eso, plebada, no se desgasten, saliva, cuerpo y alma, compadre, y criticar a músicos, la neta, porque muchos de mis compadres, si hay muchos grupos que a mí me gustan, hay grupos que no me gustan, pero puede que a mis compadres le gusten, o puede que no le gusten, pero le gusten al vecino, o a la vecina, chingues, no se estresen, expresen lo que sienten instrumentalmente, es la palabra más correcta, sí, y bueno, retomando al primer tema, que estamos hablando, de cuál es la diferencia, entre querer, al principio, y o ya ser un músico consolidado, creo que para mí, es una línea, muy delgada, porque, pues cualquiera puede decirte, no, pues yo quiero dedicarme a esto, pues, porque, se puede también, se puede, claro que sí, sí, pero no está fácil, compadre, no está fácil, no está fácil, querer decir, ah, yo quiero ser músico, le voy a decir sincero, a mí me, costó, muchos años, llegar al punto, donde, tengo que decidir, si soy músico, o soy un profesionista, me costó mucho tiempo, llegar a ese punto, y cuando llegué a ese punto, me costó tiempo, llegar a, a decidirme decir, a la madre, quiero ser músico, hasta y hasta la fecha, compadre, cuéntale la historia, compadre, cuéntale, no, 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 me pongo a pensar, y, 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 y digo, no me arrepiento, porque a veces que, llega la vaca flaca, compadre, y digo, hijo de su pinche madre, habré hecho mal, en decidir ser músico, y ya retomo todo de madre, y llego, no hombre, me levanto bien alegre, no hombre, no me arrepiento de ser músico, y si vuelvo a ser, vuelvo a ser músico, compadre, la neta, y no me arrepiento, absolutamente de nada, me siento, muy contento, y si yo un día, compadre, llego, a morir en un pinche escenario, estamos hablando de un escenario, bien, de un pinche escenario, de la feria, la verga, escenario perrón, me lleva a la verga, créame en plebada, que si me lleva a la chingada, me va a llevar, como el hombre más feliz del mundo, porque me morí haciendo lo que me gustaba, compadre, cuando yo reté, a todo el mundo de gente, diciéndome que, que no, que no, y yo dije, sí, y lo logré, siempre, está hablando en un punto ya, muy, muy en futuro, no tan lejano, pero en futuro, me moriría muy contento, muy contento, porque, imagínese, compadre, no, es que es una expresión plebada, que solamente los músicos de corazón, entenderán plebada, y la neta, si otra persona que lo está viendo, va, y es receptiva, va a captar este pedo, pero no hay nada más bonito, compadre, que quedarse en la línea, haciendo lo que le gusta a uno, si fue llegar a ser así, verdad, si no lleva la verga a otro modo, pues ya es diferente, pero si fuera así, pues qué chingón, hijo de su pinche madre, me da un diabetes de vuelta, aunque me muera, compadre, yo te que dice eso, de que, bueno, para mí, el negocio de la música, es un negocio muy noble, porque nosotros compartimos momentos felices, tristes, no tan tristes, somos compañeros de lo que eras, somos compañeros de, son tristes, compadre, sí, sí, es que luego, sí, somos compañeros de emociones, pues, le damos forma a las presiones de la gente, hay dos cosas que usted dijo muy importantes, compadre, sí, dígame, dice usted, somos compañeros de vida, y compartimos emociones, vamos a, le voy a retar esta parte de compañeros de vida, muchas razas, no entiendo, compadre, no sé, y no quisiera meter mucho el tema, porque se paran a veces a agrupaciones, compadre, que comparten un chingo, usted sabe, compadre, que un grupo, es como una familia, una familia, ¿por qué? Porque, el día del amor y la amistad, no está con la novia, está tocando, el día de la madre, no está con la madre, está con otra madre tocando, el día del padre, está con otros padres, Navidad, está con otra Navidad, en Año Nuevo, es otro Año Nuevo, con otra familia, cumpleaños también, cumpleaños, uno, celebra todos los días festivos, pero con otra familia, que no le quita crédito, nosotros nos han sido muy halagados, muy bonitos, que nos tomen en cuenta, para ese tipo de cosas, pero no ven la parte triste del músico, y uno está feliz, si me explico, uno está feliz compartiendo, y animando los eventos, y a toda madre, la pasan bien chingón, pero si lo ven del lado de uno, bestia, este bueno estuvo con su madre, el día de las madres, no estuvo consintiéndola, no salió a comer con ella, si me explico, o sea, son cosas, bien canijas, y ahorita que dices, ese punto compadre, ahorita que dices eso, de que nadie se pregunta eso, también volvemos a lo mismo, es que nadie se lo pregunta, bueno, sí, cierto, pero digo, también nadie se pregunta, de que si el músico, antes de ir a tocar, tuvo un pedo, estuvo, o está triste, o está feliz, como de mi punto, yo pues había días, que yo no me sentía, no me he sentido, como quien dice, lleno de ir a cantar, por problemas que he tenido, de no andar tan desanimado, para una sí, digo, yo agarro valor, digo, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que yo quiero hacer, píntate la cara, píntate la cara, de una sonrisa, y vámonos a echarlo, de verde, y mucha gente, te mira, y tú te miras feliz, cante, cante, y dando la mejor cara, porque ese es nuestro negocio, dar la mejor cara, pero no se preguntan eso, de que este güey, también tiene problemas, también tiene cosas, y tampoco no tiene por qué hacerlo, porque no, es un servicio, lo que están contratando, y están pagando, y están en su derecho, pero somos seres humanos, somos seres humanos, y es entendible, a mí me ha tocado ir a cantar, compadre, cuando tengo horas, de familiares, recién fallecidos, cuando falleció mi abuela, a mí me tocó trabajar, y no es que, no haya querido ir con mi abuelo, o sea, sí fui, pero al día siguiente, tenía trabajo, ya comprometido, desde el tiempo antes, yo soy muy comprometido, no me gusta quedar mal con nadie, fuimos a trabajar, compadre, y uno va a cantar, y hace un show, plebada, y la raza que no ha contratado, y está viendo el podcast, aquí no va de mentir, ahí comenten, es mentira el viejo, es mentira, es un pendejo, para que sabe que la neta, sí, trabajar muy bien, hemos dado un muy bueno show, compadre, con el alma, el corazón roto, y por qué, porque a uno le gusta, a uno le gusta, a todos estos madres, y hasta la fecha, compadre, no quiero dejar de hacerlo yo, igual, bueno, yo le voy a dar un punto también, y hasta a veces, te lo deja la novia, compadre, y anda clavado en la biblia, uno compadre, y ahí como hace el show a uno, a veces hasta conecta, con la gente, del sentimiento, de la rola, oiga, le voy a contar una pequeña anécdota, a mí, ya sabes que los días de diciembre, son los mejores días de los músicos, son los mejores días, que uno agarra más fe, el mejor mes, el mejor mes, me acuerdo que, bueno, y en el podcast pasado, la gente que lo vio, a mí me dejaron el 31 de diciembre, y a mí, el primero de enero, el primero de enero, tenía tocada, me acuerdo que el 31, oiga, con respeto, oiga, me pegué un, tremendo, borracherón, borracherón, asco el huelo, y oiga, y tenía que ir a tocar, a las, a las 7 de la tarde, el día siguiente, 7 de la noche, pues hasta eso que tuvo margen, sí, no, a mí me tocó a dormir a las 8 o 9 de la mañana, y me acosté a las 9 de la mañana, no, llegué a la casa, no, no es nada, que uno tiene que sentir orgulloso, oiga, claro, aquí no hay nada que uno, sientes orgulloso, sientes orgulloso a la verga, pues se tragó cagada a la verga, sí, bueno, sí, se siente orgulloso, porque fue una borrachera por una dama, no fue una borrachera pendeja, ay, oiga, entonces, pues, yo llegué, oiga, llegué a la casa de mi mamá, no me, pocas veces me había visto borracho, y mi mamá me dijo, y digo, ¿qué tienes? y la franquilla le dije, ya expliqué la cosa, ya me acosté, me voy levantando, oiga, yo tenía que estar ahí a las cinco, porque pues tenemos que instalar todo, no me puedo parar, oiga, y mira, madre, es loco, oiga, y yo me cacheteaba, oiga, me cacheteaba, y se excitaba, ¿por qué le iba a decir que no? Ay, gordo, golpeate más fuerte, pégate más, no, oiga, y me metió en un bañón, y llegué a la tocada bien crudo, oiga, bien crudo, sin feria, sin dormir, sin comer, y sin mujer, oiga, a mí, llegué a dar el show, como si nada, llegué, buena tarde, que estamos aquí, tenemos sus amigos de Black Norte y la fregada, vamos a empezar el show, y le digo, a todos, pues andaba bien en contacto, estaba bien amanecido, porque había sido 31 de un día antes, bueno, fuimos a tocar una fiesta familiar, y pues la raza igual, alegrándose, nosotros igual, que eche el pa' acá, y vamos a bailar, y nadie se dio cuenta de que uno andaba, pues, tristón, y pues no, pues no, uno tampoco tiene que dar esa cara, porque uno, sí, pues no son psicólogos más que verga tampoco, pero que entienden esa parte, que a veces uno va compa, a trabajar y a dar un show, y un bonito show, con, bien mareado, hasta los calzones rotos a la verga, y no es mentira, vamos a hacer una pausa compa, porque yo me ando reventando la verga, y te volvemos, te volvemos cortes comerciales, lenguaje mudo, y ya, te volvemos a la verga, volvemos a plegar, y andamos borruchos compares, a la verga, ¿será compares? ¿En qué nos quedamos? Weanis, nada tira compares, no, pues estamos hablando de la música, del sentido de que, ¿de qué, vega? No, pues estamos hablando de que, hay un, mucha envidia entre, entre músicos, entre la música, sí, ¿qué opina usted de eso? Que no, que no es mentira, mucha, mucha envidia, nadie va a tener envidia, pleba, todos andamos en el mismo carril, los que se anden quedando, aplíquense, aplíquense en las pinches cosas, y salgan adelante, si siente que le falta más, para llegar a ese punto, hay que meterle empeño, hay que meterle indicación, y me tomo en cuenta en ellos compa, porque a veces yo también flaqueo, y también quisiera aprender más, y saber más, pero, a veces también no hay tiempo, la verga, no, no sabe la vida que viene, pero total, si siente que se van quedando plebada, échale en ganas, es que el dinero se hace en los ensayos, dijera, dijera los músicos de Juan Gabriel, creo que para mí, una de las cosas que delimitan, el éxito de un artista, o del alcance que va a tener, es el empeño que le den, en la ensayada, ¿qué artista es su favorito? oiga mire, mi favorito, actualmente, y desde toda la vida, Michael Jazz, es uno de ellos, es uno de ellos, para que le diga que no, no, es José José, para mí, en sus tiempos, en sus momentos, antes de que, pues, se lo cargue a la chingada, cuarenta y veinte, por eso, mi lord, tipazo, compa, la neta, yo no tuve el gusto, de conocer el compa, pero la neta, yo considero, que la voz de José José, son de las voces, más caras, que ha existido, en México, porque, no empiezan, de que, eh Vicente, que no Vicente, era una reata, en el regional, pero Vicente, no podías tenerlo, cantándole a la reina de España, a la reina de Uyuyuy, era una voz, muy elegante, era una voz, muy cara, muy, wow, compa, la neta, a José José, lo podías tener, en un palenque, y lo podías tener, con, los más fifís, de todo México, así de simple, se acoplaba, no descarto, que gran artista, como yo, Sebastián, Luis Miguel, los tipazos, pero la voz de José José, compa, tenía, ese toque, caro, compa, la neta, es que si, oiga, para mí, caro y barato, y barato, porque podía cantar, entre la borracha y la mamarada, y guau, y podía cantar, con un, su corbatito, bonito, en un lugar más caro, y no sabían que venía del barrio, es que era una estrella, que brillaba donde sea, oiga, lo que pasa, era una verga, en pocas palabras, y pues, lamentablemente, o bueno, pues así lo quiso, en la circunstancia de la vida, pues José José se perdió, entre los gustos mundanos, bien dice, que pues, lo quiso él, ah, si lo quiso, pues, que no se pierden los gustos mundanos, compadre, que no se pierden las ruedas, la neta, yo la neta, le he hecho lucha, de no perderme en estas cosas, y cada vez se encuentro nuevo, y ya está así, me está dando compadre, la emoción, quiero perderme en esto, pero no puedo, me doy la vuelta, y una pinche pendio, otra vuelta, y otra pinche pendio, y ya cuando no quiero tomar, cae en la bola esa bandija, a mí, que tengo la verga, téngase compadre, un 6, un 8, no tiene fin esto, y aparte uno es débil, pues compadre, uno es débil, no tiene poder humano, como es el pinche video, yo quise tener poder, para decir que no, que no quiero beber, pero pues, no se puede, compadre, bueno, y así está mi compadre, José José, oiga, yo seguí la trayectoria de él, pues desde que tengo, uso de razón, de que yo fui crítico, con la música que yo escuchaba, y pues, yo conocí primeramente José José, por mi abuelita, por mi mamá, que ponían, cuando estaban trapeando y barriendo, y yo a la edad de 6, 7 años, oiga, que yo empezaba, a escuchar, y hacer como, quien dice, a poner atención, ni tanta, porque tenía, era muy río, a periquear, y yo me daba cuenta, viga, de que, había diferencias, entre, entre las letras de un artista, y las de otro, aún así, a la edad, tan corta que tenía, yo me daba cuenta, que escuchaba un corrido, con todo respeto, mi compadre, del lado de la sierra, y que decía, que traigo un chingo de feria, y que te voy a matar, y que mate, y escuchaba una rueda de José José, con respeto, porque a mí también, yo también escucho corridos, de todo, y pues, te relataba, una historia, desde principio a fin, te decía, como una, pues un ejemplo, al triste, te daba, el motivo, te desglosaba, toda una historia, te envolvían, en esa trama, y, y pues te dejaba, con un buen sabor de boca, pues, y yo como que, desde chiquito, me entendí como que, la diferencia, entre cada cosa, que también hay música, para cada momento. Pero fíjese, compadre, usted acaba de decir, hay una historia, antes, los corridos, que realmente, se hacían corridos, realmente, era un corrido, vaya la redundancia, compadre, relataban historias, y ahora no, ahora cualquiera, puede tener un corrido, no más para una feria. Bueno, que de hecho, un dato, musical, y histórico, los corridos, empezaron en la época, de la revolución, pues, eran como que, relatando historias, o hazañas, que hacían, que hacían, los dirigentes, de ese movimiento, o guerrilleros, como hay tantos corridos, de ahí, pues, salieron, la de Liguita, muchas, muchas canciones, Corrió Pancho Villa, Corrió Pancho Villa, y pues, así empezaron los corridos, tuvieron una evolución, que, pero realmente, se vio una historia, sí, una historia, una historia, y ahora no, ahora todo el mundo, es humilde, sí, no, pero, no, no, estamos hablando de la fantochada, sí, te creo humilde, no, no, la fantochada, compadre, no la mafiosada, de la fantochada, que a veces, ni siquiera hacen eso, pero no, pues, ponlo, para que vean, que caiga la verga, y realmente, compadre, andan pelando tomate, a la verga, historia real, compadre, me ha tocado hacer corrido, a gente que se ha ido, por el otro lado, y que digo lo que es, y no le pongo de más, porque va a ir a raza, va a ir a raza, y me ha dicho, que esto, que pone esto, y yo se lo pongo, pero no, 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 no es la misma, compadre, no es la misma, no, no disfrutas eso, porque bueno, lo disfruta él, porque alguien quiere, pero, no lo hace comercial, pero no creo que, bueno, creo que a usted también, le ha de pasar, oiga, pues mi compadre y yo, somos compositorios, también del gremio, le ha de pasar a usted, de que, a veces como que se siente identificado, con la historia de la persona, si es real, pues como si es un ejemplo, si un amigo a usted le dice, como hay un corrido, que mi compadre, vamos a promocionar ahorita, relato de, ¿prisión o cómo? Relato de mi vida, recuerdo de prisión, relato de mi vida, y recuerdo de prisión, perdón, eran dos, que eso relata, lo que, lo que es, pues lo que fue, y uno se me compara, ¿sabe que era de relato de mi vida, fue un corrido casi compuesto para mí? Sí, pero le digo que, usted se sintió como que identificado, en cierta parte de, de la historia que mi compadre, Memo le contaba, pues, y lo que yo le digo, volviendo al tema de que, uno se siente identificado, cuando uno se siente identificado, o conecta con la, con la historia del personal, personal del, personal administrativo, personalmente, personal de la persona, dijera, pues como que fluye más la, la canción, pues, y de ahí salen los hitazos, los temazos, creo que eso es una gran, es una gran, eh, diferencia entre una persona, que solamente quiere resaltar por su, hay un mundo de diferencia, sí, hay un mundo de diferencia, ¿qué piensa usted compadre, de la música de hoy? Mi, de la música de hoy, de todo el desmadre nuevo que trae, mi, punto de vista, sí, pues sí, compadre, pero ni modo, sí, hey vecino, hey perro, perro, mi punto de vista, oiga, en el sentido de que, como estoy ahorita, para mí, sigue siendo música, pues, es música, es algo disfrutable, claramente, para oídos de cada persona, yo respeto los estilos, género, forma de componer, el, o como le quieran llamar, porque hay otra, se va innovando la música, se va innovando, porque uno está para ese rollo, porque la neta, a mí casi no gusta la música nueva, pero, está la neta, como le diré, compadre, es que no, no, en este pinche ambiente, casi no me llegan las palabras, compadre, que emocional, no, o sea, es algo muy distinto, compadre, pues, yo realmente, un porcentaje lo tocaría, de lo nuevo, y otro porcentaje, no, me refiero, los rollos tumbados, no digo que no, no los escucho, si los escucho, y los he tocado, ciertas canciones, pues, pero no, todas, porque la neta, hay unas rolas que siempre, no están medio raras, y no quiere decir que no pueda sacarlas, compadre, si podemos, pero, eso es donde, volvemos al inicio, siento que cada quien trae su logo, su estrella, porque, por ejemplo, a esos morros, los pones a tocar la página más, y, 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 y nos dan con bola, le pones a tocar la del espejo, y otras canciones, y nos dan, le pones a tocar la de la, de la de Grupo Intocable, y hacen un pinche colache en la verga, es lo que pasa, es lo que, bueno, retomando el punto, que es del inicio, no tienen conocimiento de eso, exactamente, por lo que, lo que le decía yo ahorita, desde que no, no tiene que ver como que rebelde entre los músicos, es de que, cada quien está para su modo, pues, pero ahorita, lo que a mí me ha tocado como, como músico, y que muchos años en el gremio, hago una pausa y compadre, esa es la diferencia entre los músicos que tienen tiempo, que se dedican profesionalmente, a los músicos que van empezando, músicos que van empezando, nomás se sabe ese repertorio, esos temas, y las que están enseñadas, y un músico profesional, puede sacar, la que estos cabrones tocan, las que uno se sabe, y las que vayan a venir, uno puede sacarlas, pero simplemente no se mezclan eso, esa es la gran diferencia, es lo que le digo, no pueden, ellos, suponiéndole, dicen, oye, quiero que me toque esta canción, no pueden improvisarla, no, se me ve muy difícil, la chinga, y si la improvisan, hace un tambalachi, le digo, porque, me ha tocado ver, y no por poner el cuello, pero la mayoría de la música, musicada, profesional, que se tiene el rollo, y nos levantamos, ahí si el pecho, como uno, los pone a improvisar, canciones plebadas, y la neta, raza que nos sigue, no me deja mentir, hemos logrado complacer, tema a lo mejor, a veces hasta complicado, por complacer, y sale bien, pero esa raza, la neta, la neta, la neta, no le llega el chingadazo, si, vuelven, bueno, retomando un poquito, es de que, es como si José José lo quisiera poner, a cantar el rollo tumbado, no, pues no, es que cada que entra su onda, pero eso también, viendo el otro punto, eh, muchas veces la gente no entiende eso, pues, de que, que muchas veces, eh, te contrata a ti, es un ejemplo, no es por ofender a nadie, pero me han tocado personas, que me han contratado, que se arme el desmadre, no, este que, piensen que uno es rockola, que piensen que uno, piensen que tiene que saber, todas las, hasta la, 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 paquita del barrio, ¿no? Ciertamente, sí y no, porque, eh, si no, si uno contrata un grupo norteño, pues, lo natural es que le pidan música norteña, pues. Yo digo que no, compadre, no, porque es como si, quisiera poner a los tucanes, a cantar canciones de la sonora dinamita, póngale que los vatos, tengan noción de lo que es una cumbia, pero cuando uno contrata un grupo, vamos a poner, ah, guitarras, ah, porque me gustan las canciones de Miguel y Miguel hijo de barrón, sí, el guitarrero ya sabe que le van a pedir de esas, sí, 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 pues ya va preparado con eso, exactamente, entonces, antes de contratar a alguien, piden, a ver, pásame tu página en el grupo, y ya ven si les conviene, y si les conviene, ah, mira, este vato toca puras de intocables, me llega el chingazo, y aparte toca viejitas, o sabes que toca puras cumbias, tu vato pone un ambientazo, también tienen que ver todo eso, el tipo de eventos, que vayan a hacer, es que como le digo, hay, pues, hay, sí, hay para todos, hay para todos, dijo el Jota, es que, eh, pues sí, pero muchas veces, tómale compadre, por favor, lo miro muy con los labios resegos, por favor, hace preocuparse compadre, ya lo veo, ya lo veo, como que mira borroso compadre, deja de pistear, no, yo lo miro igual, ah, pues, todo bien, no, este, en el sentido de que, pues, las personas que contratan a un grupo, normalmente, siempre tenemos la mala maña, de, que existe lo que es el regateo, y el de, la denigración de tu trabajo, que, muchas personas, que nos están viendo, digan, no lo hagan, no hagan eso, no hagan, no, no, sí pueden regatear, de que, oiga, no es más barato, pero, con respeto ante lo que hace el músico, pero, sin dado que eso no se puede, no denigrar el trabajo que uno está haciendo, pues, porque pasa eso, desde los ochenta, hijo de su chingada madre, los músicos tienen una tarifa, y estamos en el dos mil veintidós, subió el frijol, subió el huevo, la gasolina, el, hasta la pinche de esa madre, la caipa de menta, que le echan a uno, compadre, fuera de los árboles, todo subió, compadre, y la música no ha subido, porque, la música tiene que subir, compadre, es que tenemos una cultura, mmm, la música tiene que subir, porque suben los instrumentos, suben los trajes, suben las cuerdas, suben las uñas, yo, yo me acuerdo cuando recién empecé, las, las puyas, pues, las pinches uñas, ah, cuando recién empecé, cobraban, costaban como cinco, siete pesos, te valen quince, veinte pesos, las cuerdas que yo compré, costaban seiscientos, ochocientos pesos, el paquete de doce, era mil doscientos, hablando de quinientos, seiscientos pesos, más que ha subido, compadre, y la raza no ve eso, ¿sabes por qué, venga? Porque desde, desde muy niño, yo lo puedo contar, a mi ver, la música nunca se ha visto, como un, como un empleo, o como una forma de vivir, digna para muchas personas, siempre se ha visto, como que muy denigrada, de que, ah, es músico, te vas a morir de hambre, como lo que decíamos al principio, el podcast, a mí, familia mía, a mí me decía, desde que yo empecé con la música, ay, ay, ¿cuándo se te va a quitar la onda, la ondita esta? Así me decían, la ondita, ¿cuándo te va a quitar la, a mí mucha gente me decía, ni que fuera a tembiricha la verga, ¿cuándo te va a quitar la tonterita? me decían, yo decía, ¿cuál tonterita? Yo, al principio, ¿cuál tonterita? Porque mucha gente no respeta eso, pues, no respeta tu labor, porque también nosotros brindamos un servicio, como lo hace cualquier ingeniero, cualquier repartidor, cualquier persona, que da un servicio. Lo que un ingeniero se mata estudiando, para ser un profesionista, es el mismo tiempo o más, que nos matamos nosotros, practicando y ensayando. Bueno, imagínese, una persona que quiere hacer las dos cosas al mismo tiempo, mezclar los dos mundos, como usted lo hizo en su tiempo, y como por el momento lo estamos haciendo nosotros, de que sacrificamos mucho tiempo, tanto de una parte como la otra, para poder cumplir las dos partes, y mucha gente no vea ese esfuerzo, que muchas veces sí debería de verlo, porque es parte de ver como la música, como una fuente vial de trabajo, de sostento también para la familia, porque en el principio de todo, para que la música sea como que considerada un trabajo bien, es desde casa decir, pues, ¿sabes qué, mijo? está bien, la música tiene que verse como algo que aporta, porque sí aporta, lo más que la gente, el pensamiento que tenemos nosotros, que nos han implantado, ya que la música solamente es para los vagos, o personas que... ¿Y no es para los vagos? Pues sí, pero es para todos, es para todos. Es para todos, dijo el Goto. Le va a dar, en pocas palabras, respeten el trabajo de un plumero, de un ingeniero, de un presidente, de un músico, de lo que sea, respeten el jale, porque hay una trayectoria detrás de todo eso, no, no más es decir, ay, pues si eres un simple esto, ¿y por qué no lo haces tú, verga? ¿Por qué no dices, ay, yo voy a tocar en la fiesta, yo voy a amenizar la pinche fiesta, ching, que su madre voy a poner al ambiente? No, ¿verdad que no puedes, chiquitito? No te, ni chiquitita, ni te enredes con estas cosas, cada quien tiene su rollo, y, y cada quien trae su estrella, compadre, porque hay cabrones que estudian ser plumero, y no valen, verga, no se cambian un tubo, cada quien trae su estrella, para alegrar, para vivir, cada quien trae un propósito en la vida, y a nosotros, bendito Dios, nos tocó ser músicos, compadre, porque yo he conocido muchísima gente, compadre, muchísimos lugares, debido a la música, igualmente, que a lo mejor ya no, platico en ellos, pero los lugares, ¿quién me lo quita? ¿sabes? Lo voy a poner un poquito romántico, hijo de su puta madre, hábleme bonito, es lo que voy a hacerle, compadre, ¿por qué crees que lo conoció a usted? ¿Por qué me conoció a mí? Por la bendita música, señor, la bendita música, a ver, a ver, a ver compadre, desglócese, porque no estoy ubicando a usted, compadre, le digo, usted me gusta que me dice, de que, gracias a la música, he conocido personas, y la fregada, y pues yo también, he conocido muy buenas personas, como lo hace usted, que es mi compadre, como son las personas, muchas personas que me, que conozco, y creo que ahorita en el momento, el, hoy, estoy aquí, por lo que me ha generado la música, pues, mucho o poco, amistades, momentos buenos, te dice también, Jorge Mario, Jorge Mario, mi compadre, mi compadre, mi compadre, el alma, uno de mis mejores amigos, lo viejón, este, este viejo, me ha traído eso, pues la música, me ha traído muchas cosas, creo que yo, sin la música, sería otra, una persona completamente diferente, se drogara, si, hiciera otras cosas, que no hacen la música, si, fueron un hombre, muy sabandija, y la música, lo llevo por el buen camino, por el buen camino, gracias a Dios compadre, alabados al señor, bendito sea mi Dios, y usted la cree compadre, porque, si le estoy echando flores, pues lo que, yo no he visto otra cosa, gracias a Dios, bendito sea mi Dios que no, y como le digo, oiga, bueno, que retomamos eso, yo antes de ser músico, yo, una palabra, era yegolo, bueno, si, pero para qué, para qué, para qué, para qué, bueno, una palabra, para qué presumirle, yo antes de ser músico, yo no tenía la confianza, de hablar con las personas, yo era como que, el típico morro, que se le llevaba encerrado, en su casa, todo el día, de que no tenía amigos, conocidos, siempre tenía miedo, hablarle a las personas, no era sociable, era una red flak, andante, andante, como dijera, andante, una red flak, dijera a los jóvenes, la chaviza, la chaviza, y pues, mmm, ¿cuántos años tiene usted, compadre? Yo, 20 años en dos semanas, la chaviza, compadre, eso, eso, dejémoslo a mí, que, ya voy para el 30, a la verga, tengo 15, tengo 15, tengo 15, tengo 21, ya, un año mayor que mi compadre, un año más libre, uno, ninguno, tenemos 20, los dos, dos ni para la toda, no compadre, antes de la música, eso fue lo que, yo era pues una persona muy tímida, creo que la música me abrió varios horizontes, de que me hizo ser seguro de mí mismo, me hizo como que abrirme un poco más a la sociedad, conocer personas, ser un poco más extrovertido, porque yo era bien introvertido antes, ahorita pues no me caigo el hocico. Valiendo verga llamando al santo, valiendo verga llamando al santo, para mí la música ha sido como una fuente de, tanto de ingresos, prostitución, también, una fuente de, de vida, como quien dice, porque a mí la música me ha dado vida, estaba conmigo, días, momentos tristes, felices, borracheras, despedidas, encuentros, siempre ha estado como que presente en eso, y para mí, es un arte muy noble. Es una lindeza, una lindeza, volvemos a lo mismo. Yo sigo siendo el cantante, que vive de sus canciones. Desgraciado. Impatado. La verga, qué chulazo, para esta, vamos a tomar esta con gusto, hijo de su pinche. ¿Y la otra no se la tomó triste? Sí, pero me la tomé. Sí, miren, la música engloba muchas cosas, ¿qué piensas? Dígame. Me fue el rollo a la verga, ya me emborraché con su puta madre. No, no puede oler la cerveza, te da compadre, porque ya anda tirado. Sí, ya, 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 Llevamos dos en el pinche podcast, compadre, ya andamos borrachos. Es que antes de eso, nos echamos dos más, pero así platicamos, pero la neta, ya tengo días que no duermo y. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Andaba de Zumba. De Chip and Day. Estaba perreando de Chip and Day. Pues que tengo que mantener a mi familia, compadre, la verga, tengo, tengo que... Uy, uy. Uy, 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 acá hay algún putasazo, sí, sí, sí. Es parte del chavo, ya, es parte del chorizo. Oiga, compadre, una pregunta, ahora voy a ser el entrevistador a usted. A ver, dígame a la verga, el chico de su madre, pues suyo también. Oiga, a usted ninguna morra la ha despreciado por ser músico, por el simple hecho de ser músico, o la familia de la muchacha, deja al pinche morro por ser músico nomás. Hablando en sentido correcto, Sí, sí, sí. de novias, siempre ha habido un suegro o suegra que no me quiera. Sí, nunca todo parejo. No, o sea, vamos a suponer que la novia me quiere, pues a huevos serían mamadas, ¿no? Sí, sí, sí. Según, desgraciada. Pero siempre, uno, el padre o la madre, es uno, uno de los dos que no me pueden ver. Que te vas a morir de hambre, el modo que hablamos de rato, te vas a morir de hambre, ¿qué haces con él? Déjalo. A ver, el profesionista y la verga. Le van a, si van a hacer sabandijas, hasta el cabrón que levanta la basura, con todo respeto, le va a poner el cuerno. Oiga, pero ¿por qué este tema? Así sea un pinche presidente, un multimillonario, un profesionista, lo más verga, el que es sabandija, sabandija, lo más que con profesión. Clávense en ese rollo y no anden con mamadas, no hay más, se resume. El que es sabandija, sabandija, el que es derecho y derecho, en la profesión que esté. Porque, oiga, vamos, Ricky Martin. Porque, oiga, siempre han dicho que los músicos, y los músicos, y los músicos, y los músicos, no, no, compadre, que a uno como músico se le faciliten las mujeres fáciles, no quiere decir que uno se entregue ahí. Exactamente, y ese es un mito muy desgraciado, que el pinche cuestionario, ese, ¿cómo es el casting, el censo, que hicieron? Lo hicieron mal. No, 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 que lo hayan hecho, pues lo hicieron por mayoría por sabandija, pero es como todo, dentro de la cagada está lo bueno. Es que creo que el oficio de músico es muy criticable porque estás al ojo público, pues. Por eso, compadre, pero es un artista usted. Donde sea, aquí en China, puede llamar la atención, compadre. ¿Por qué? Porque uno se viste diferente, actúa diferente, hace cosas diferentes a la gente normal. Es muy criticable, pero ¿por qué? Porque es destacable, compadre. Se explico. Entonces, no se confundan, que el músico tenga mala facilidad de agarrar a otra mujer, no quiere decir que es una sabandija. Conozco muchísima gente, me incluyo, que no ha sido sabandija cuando han estado en compromisos. Sí. ¿Eh? Y a ustedes te conocen también, compadre. Sí, sí, gracias. Hemos conocido. Sí, sí. Y no se enreden, o sea, son cosas muy distintas a otras pinches profesiones. Es más, son más sabandijas los que tienen profesiones, a la verga, que hasta uno es músico. Así que abusado. Y volviendo al tema, compadre. Ya ni me acuerdo. Lo del suegro que me decías, lo de la señora. Siempre ha habido, uno de los dos, siempre ha pasado que no me ha querido. Es que no sé cómo decirlo de mal rollo. Ahorita bendito Dios tengo un muy bueno suegro. Mi suegro y mi suegro me quieren muchísimo, compadre. Yo lo quiero igual, la neta. Me siento ano, nadado y bendecido porque es la primera vez que me quieren los dos. Siempre me querían el suegro o la suegra. Oye, compadre, va a estar así. Pero siempre con el comentario de que, no. Oye, compadre, va a estar así que lo quieren los suegros y la suegra pero no la quieren la mujer. Me quieren la suegra pero no me quieren la mujer. Hijo, la chica, ¿cómo está el rollo ahí, pues? Y fíjate, compadre, me puso a pensar, me entró el sentimiento. Le entró la duda. Aliendo, madre. No, no, no. Bendito Dios, me tocó la suerte de que los dos me quieran, compadre. Porque, le repito, siempre ha sido uno de los dos que no me quieren. Y dicen lo mismo. Ay, que se ha morido de hambre de ser bien cabrón. Ahí estás tú como el pendejo y la chinga. Pura babosada, compadre. Pura babosada, oiga. A veces me daban ganas de arrollarlo en la galloneta pero el psiquiatra me jugó. Bueno, eso fue broma. Oye, compadre, pero ¿cuál ha hecho? Bueno, cuéntame una historia de lo peor que le ha pasado como siendo músico. Lo peor. Así que usted diga, cabrón, nata, quiero dejarse de músico por esta razón. Bueno, que una vieja me agarre y me abracen y me besen en el show y me empiecen a perrear así, compadre. No, mentira. Así, de plano, de plano que me haya pasado así que no quieran. Dice que los, no sé si me ha pasado y si me acuerdo. No pasó. No pasó. Si no me acuerdo, no pasó. La única cosa por la que yo he querido dejar músico es por la gente irrespetuosa en los eventos y antes del evento. Mucho gusto. Es el único factor por el que yo he querido dejar de ser músico. Que no respeten el jale de uno y vámonos hablando desde uno que va empezando entre comillas porque ya tiene dos años, tengo diez, once años en la música, diez profesional y ya a la verga de un total de años. Casi doce, trece años, casi trece años en la música y casi diez años profesionalmente. ¿Cuántos son? Ya no me acuerdo. Bueno, total, vamos hablando desde ahí a a lo profesional. Desde ahí, pleba, empiezan que 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 regateadores a la verga, que no te quieren dar, que a veces no te pagan porque a mí me quedaron de bien también en eventos, compadre. Y uno, la neta, uno dice, ah, total, pierde más él, compadre, la neta, o ella, o lo que sea. Yo no me desgasto de que si no me quieren pagar. Si me quieren pagar, no hay pedo. Pero le hablan a uno y ya lo mandan chingas a su madre. No, déjame ir con eso. Y música como la que uno toca a veces o la que usted toca o toca otro grupo, no va a ser igual porque cada quien trae su flow, su estilo. Sí, sí, sí. ¿En qué estado, compadre? Pues eso, oiga, de que vamos platicando de... Ah, de que la raza no respeta, compadre. No entiende el punto de cuando uno cobra tanto. Uno piensa, la raza piensa que le quiere meter la uña en opleo, ¿verdad? ¿Es eso? Al contrario, la neta, uno renta equipo, es un desmare lo que uno gasta, plebada, la neta, si les contara lo que realmente gana uno como músico, entendiera más la chavalada y dijera, verga, no, pues págale más, me da cosas al chaval, ¿sí, empego? Y nos vamos al ruido profesional, grupos donde han estado tocando y que le avientan botellas, compadre. Es una falta... Y son unos artistas, ¿sí, empego? Sí, sí, sí. ¿Por qué le avientan botellas? Porque es un pendejismo, plebada. Mucha gente se malinterpreta que dicen, es que le está cerrando el ojo a mi morra o X cosa o que la morra no me pela porque está en bebecía con ustedes. Y atención le pone. Si la morra está en bebecía con el grupo y no los pelan, déjenla a la verga, pues están disfrutando de la buena música, hace un rato que va a tocar uno y ya uno no les anda coqueteando, uno no tiene venen en el entierro, tienen que respetar el jale de uno, plebada, ¿qué es eso que le tiran botellazos a Mario los Tucanes, botas o botes a otro artista, a Ledo en casa, que le tiran qué, qué es eso, plebada, ni se imaginan la preparación que hay antes de cada show, tanto físico como mental y profesionalmente, para darles un show chingón y salgan con una pinche mamada de Malacopa y le avienten un bote, le avienten una bota o una babosada, compa, o lo quieran jalar, o no, plebada, tienen que respetar a esa madre porque uno ni los conoce a la verga para empezar y uno agradece un putal el apoyo que le dan, eso sin pedo, pero de buen pedo, si ustedes se acercan hay una foto, un abrazo, lo que ustedes quieran y todo el pedo, pero oigan, lo jalan, le tiran un botellazo, es como ustedes van por la calle, le tiran un putazón, van a escamar, ah, qué es esa madre, compa, un balado, porque están pegando un cabrón para allá, seguimos, nos fuimos a ver qué onda con ese pinche ruido porque nos tenía con pendiente y de pasar nos fuimos para una cervecita o no, compa, no nos gusta el cabo, asco el güey, lo la chingada, el punto era ese, compa, que tienen que respetar, plebada, este pinche de madre, no anden ofendiendo a los músicos de gran talla artística ya tirándole votos, tirándole pinches babosadas a la verga. Esas cosas no van, oiga, como le decía yo, de que, pues, de todo modo ya puedas hacer tu boleto, pagaste la cerveza que está carísima, por cierto. De Pari Francia. De Pari Francia, importada. Gastaste el tiempo para ir, o si le pagaste el boleto a otra persona, pásala bien. Exactamente, ya estás ahí, pásala bien, no andes con mamá, si la vieja te mandó a la verga, pues ya, es porque está bien feo la verga. ¿Y uno qué culpa tiene, pues? No tiene, es lo que le digo, ni los conoce, ni ve la tía en la entierra a la verga, uno se sonríe con todo mundo, compa, porque, pues, todo mundo pagó un boleto, compadre. Te está viendo, pues. Y uno está dando la atención, está dando la atención, pero, hombre, la raza, compa, tóxica, se hacen mil pinches ideas, no sean tóxicos a la verga. No, no hagan eso. Oye, compadre, retomando el tema también, oiga, usted en los festivales que ha tocado, como a mí también, que hemos también estado tocando, nunca le ha pasado una charra de que se ponga celoso el vato por la muchacha que le te, que es una foto, o con usted. Como verga no, compadre, a la verga. Sí. Me ha tocado que estamos tocando y le repito, uno está tocando la chingada y sonriendo con todo mundo, pero no es de que, ay, contigo, contigo no. Es de verga al mundo mundial. Estamos, hasta con la viejita, si tenemos eventos y videos, compadre, donde estamos en ferias, en, en, días del grito, en carnavales, donde yo cotorrego a la gente. Es que a eso vamos. Y no voy especialmente a ver una pinche vieja a la verga, pero le repito, a veces, uno por ser un artista, lo, lo, lo ven, aunque uno ni lo conozca ni en la casa, la verga, mi mamá me dijo, ¿cómo se llama este grupo? Los negros en el norte, los, los, ¿cómo se llama? Erección norteña, los buenos panadas de la barranca, los aferrar al tronco, los hijos de un chullito, la verga, no saben, ese es el punto, pero, pero va uno, pero el simple hecho de uno pararse en un escenario, ya lo ven como un artista. Sí, entonces, ya borracha, pues no sé, se les lumbra los ojos y van acompañadas, pero pues, les llama la atención el que uno cante, le gustan sus canciones y las toque uno y ellos pues, están viendo, no es todos los días, plebada, no es todos los días, no es todos los días y, y están viéndolo uno y hay a, hay un bebecía del otro güey que no la pera ni se ondra en la verga. Pero eso no es culpa de nosotros, es lo que pasa, pues. No es culpa de nosotros, compadre, pero si lo toman la gente tonda, gente tóxica, o sea, en la simple, si van a tomar, se ven muy mal, quedan muy mal, créanme que quedan más bien con la morra si a usted le dan su espacio de que aprecien al artista, porque al artista ni lo van a tocar, si explico. La verga, pinche, lucersona, la verga. Se encalan con uno. No lo van a tocar, compadre, déjala que disfrute, que costorree. Oye, compadre. Claro, con sus límites, va, porque pues está cabrón que él la dice. Donde con él a Brasil, le da la verga y todo el pego, pues está cabrón. Oye, compadre, se encalan con uno que no le hace nada, pero con el que sí le hace. Ni sabe. Ni sabe, ni le dice. Ni sabe, ni le dice. Baboso. Y se oía rechenar un cuerno. Pues sí, compadre. Es lo que pasa, pues. Va pa'l tiktok, compadre. ¿Pal tiktok? Pal tiktok. Saludazos. Pal tiktok. Lo que pasa es eso, diga, que los vatos le hacen fácil y es que también todo, no hay chapo que no sea bravo, pues también y no hay huevón que tampoco sea valiente. Y no hay grande que no valga pa' pura verga y no haga valiente por la altura y por todo lo hay pleito. Exactamente, pues. Y uno lo mira preto, chaparro. Bueno, pa' nada. Bueno, pa' nada, músico. Hijo de su pinche madre, ahorita me lo como. Y nada. Los que no saben que no se pueden subir ni al templete, es una. El caen de borracho. El caen de borracho los tontos porque bueno, y sana nos anima. No. Es un mundo, va, compadre, el de uno. Se arriesga uno, compadre, que me ha tocado que tienen balas por uno de uno y le rocen a uno hasta a mi compadre le ha molado la tejada en el viejo verga, a balazos. Y ni vela tiene el entierro. Que caiga, que caiga el gobierno y sea un desmadre de la verga. En la bosta, la bosta. Pinche bosta. Que la pinche vieja ande toda estúpida de la verga y toda borracha y ande queriendo besar a uno y el vato se hunde y lo quiera putear a uno. O matar. Cuando ni vela tiene entierro por la misma, pues putear o matar va para el mismo hoyo. Venga, tu madre, Julián. Pura babosada. Uno va a hacer el pinche show y punto y final. Y pasan muchas veces, compadre, desgraciadamente y toco este punto de pasadita para no hacerlo muy triste. A veces uno sale de su casa, compadre, a la carrera por el evento y muchas veces no regresa. No sabes si va a regresar. No, no regresa, compadre. No regresa y que yo los tengo en Santa Gloria donde está empleada. Hijo de su pinche de madre, me puse profundo, compadre. Es cierto, compadre, porque uno está muy propenso a que venga todo desvelado, compadre, de un evento y se queda dormido o no reacciona igual. ¿Por qué? Porque a veces toca hasta 10, 15, 20 horas y no es la misma reacción del cuerpo ya todo el día en chamba en el día y aparte se va a trabajar otras 10, 15 horas. No es la misma reacción y a veces no puede llegar a su casa por eso y ver a su familia. Muchas veces es un vato ondeado o se ondea la verga por lo que sea. Se le sale un tiro y lo remangan a uno y uno ni en cuenta. Como siempre digo, toco ese tema, amigo, porque ha pasado muchas veces. Y va a seguir pasando. Y va a seguir pasando. No es la primera ni la última vez que pase. Entonces, respeten el jale pleba del músico. De cualquiera, pero somos músicos y respeten más el del músico porque uno sabe que onda y habla personalmente e interiormente sobre el tema. Cosa que no cualquier otra persona puede hablar del músico. Pues no, porque un ferretero o un evangelio puede hablar del tema del músico. Y le digo retomando y retocando. 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 Perro. No. Es que con el gré compadre no puede entender la gente esa parte que el día de familia uno no está con su familia, está con la familia de ellos. ¿Sí me explico? Sí, sí. O sea, nuestra vida siempre es fuera de casa. Sí. Y neta, este va un mensaje para todas las mujeres que tienen músicos. Mi respeto para ustedes. Que aguante. Que aguante. Que querer a esa persona, que respetarlo, que apreciarlo, que valorarlo y que apoyarlo. La neta, que chingón. Sigan así. Incluyo a mi mujer también. Mira, neta, que paciencia. Que perro, neta. Sigan así y Dios la bendecirá. Perro, hijo de tu chingada, madre, no me dejes ser profundo. Dios la bendecirá con muchas cosas, van a ver. O paramos y termina el podcast ya porque este pinche perro me está andiando ahorita en el laboror. Caral, a ver. Comida china la vamos a hacer, compadre. No, hombre, ahí lo vamos a tirar, a ver, es de la basura, pinche perro, zarriado, hijo de la chingada. Muchas gracias, por ver el podcast. Si lo viste al inicio, lo adelantaste como sea, ya no sé ni lo que estoy diciendo. Muchas gracias, comenten, compartan, denle un pincelaje, hagan lo que ustedes quieran, pero que se vea el pinche apoyo, plebada, bendiciones para todos ustedes y ahorita borcar ese pinche perro a la verga. ¿Comparé? Ánimo de delincuencia, compadre. Y ánimo de delincuencia a la verga. Muchas gracias por la invitación, compadre, la verdad que estamos muy agradecidos, muy agradecidos de que el presidente política. O sea, que el me cante, compadre, en la piola, ahorita borcar el perro. Sobre el perro. Nos vemos próximamente con los vasos. Desgraciado. Desgraciado. Sigan a Black Norte, voy a dejar las redes también ahí de mi compadre y de Black Norte y sigan la música de su servidor porque ya voy a matar a ese perro. De una vez, compadre. De una vez. Vamos a la vez. Vamos a la vez.